¿Cómo están a todos? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te pinta el año? Cuéntanos. Pues mira, estuve muy contenta porque el año pasado estuve casteando con muchas productoras, productores y ayer tuve mi primer llamado en la telenovela de Luis Oren Suárez que se llama Fugitivas lo cual para mí es una gran oportunidad porque interpreto a una presidiaria en los primeros capítulos de la telenovela que le hace la vida imposible a la protagonista y pues primero agradecida, agradecida porque vengo de muchos no's, de muchas producciones que ¡Ay, pero tiene Wally Fans! ¡Bye! No, mejor no, me dudo y Los Oren no dudo de mi capacidad a tal punto que me está llevando a ser un personaje sin maquillaje, sin nada ajustado y haciendo maldades y haciéndole la vida imposible a la protagonista entonces pues me siento muy contenta, muy contenta y con una gran responsabilidad también ¿Entonces te ha perjudicado hacer Wally Fans? O sea, ya la gente no te está llamando por esa situación Sí, claro, creo que todo el año pasado me perjudicó, mira, lo que pasa es que la gente que le dicen o que piensa ¿Esta Christiane Only Fans? Ah, ya, se desnuda No, en realidad hay muchísimos tipos de contenido, por ahí veía una declaración de Fabiola Campumales que decía no sé lo que es y no lo haría, haría erotismo y por eso me gusta decir, yo lo que hago es sexualidad y erotismo no hago pornografía y celebro que otras personalidades se sumen, recientemente Livia Brito, Fernando Carrillo hay muchísimos actores que lo hacen, entonces simplemente es una plataforma y yo lo que digo me hizo sobrevivir a una pandemia y hoy en día pues vengo de hacer mi live, vengo de bailar, de ser mi Wally Fans y ayer estuve grabando entonces creo que también hay muchísimas otras cosas que voy a seguir ofreciendo como actriz y otras que mientras todo siga en su lugar voy a poder seguir mostrándoles Oye, ¿cómo van las colaboraciones? Por ahora no voy a tener colaboraciones, evidentemente porque pues tengo mi tiempo para esta telenovela entonces es difícil conjuntar los tiempos, hice con Dorismar en diciembre quedó pendiente una con Isabel Madó porque ella estaba grabando novela entonces tenemos que ver los tiempos, pero yo creo que por ahí de mayo haremos una colaboración y cómo fue con Dorismar, platícanos, cómo fue esa colaboración, qué aprendiste de ella, qué te asombró de ella porque apenas la entrevistamos justamente y nos contó que tuvo esa colaboración y ella está guapísima, lo mismo que tú Es hermosa, es una mujer hermosa, creo que para la máxima de un hombre en una fantasía es ver a dos mujeres juntas pero yo la verdad es que cuando aceptó Dorismar esta invitación pues es una mujer hermosa entonces sí te puedo decir que despertó mucho más mi sensualidad, yo sigo siendo heterosexual pero todo lo que es, es una chica tan profesional que sabe qué y hasta dónde ofrecerle a los caballeros entonces la verdad es que yo me dejaba guiar y creo que hicimos buenas fotos, algunas salieron en una revista y bueno y nos la siguen pidiendo, entonces a las dos nos fue muy bien, capitalizamos muy bien eso Pero si lo disfrutaste, si te gustó es que sabes cómo no lo voy a disfrutar porque su esposo era el fotógrafo entonces yo me sentía en total confianza entre ambos porque él sabía cómo se iba a ver ella muy bien y yo me sentía muy cuidada por mi equipo entonces si yo sentía una piel suave como lo he dicho que Dorismar, cualquier mujer por eso le gustamos tanto, el cuerpo más bonito es el de la mujer entonces pues creo que transmitimos esa sensualidad y fuimos muy cuidadas por alguien cercano ¿Y no sentiste en algún momento que pudiese haber despertado algo dentro de ti, más allá? No, fíjate que no, o sea para nada, al contrario, me siguen gustando los hombres ¿Qué fue lo que sucedió con Kareli Ruiz? Pues no ha sucedido nada, lo que pasa es que me han comparado mucho con ella o han dicho que por qué no llego a ser lo de Kareli y intentamos algo, Kareli es una chica menor de 30 años yo soy una mujer de 45 años que tengo 25 años de trayectoria como actriz no hay punto de comparación porque ella lo que hace es pornografía y yo hago erotismo las similitudes a veces lo hacen los fans porque tenemos el cabello negro porque tenemos gusto, porque somos chiquitas pero en la trayectoria creo que hay muchísimas otras telenovelas y conexiones que me respaldan y ella me parece que lo único que ha hecho y por lo que ha destacado es eso pero no tengo nada en contra de ella simplemente que no hay punto de comparación con una imagen que hace pornografía a una imagen que hace erotismo ¿está cierto que por su culpa habrías perdido un proyecto muy importante? no, no creo que haya sido por su culpa el punto es que en esa semana que salió el video donde ella tuvo sexo con un fan obviamente a mí me han dado un personaje, otra productora y cuando buscan OnlyFans hay que reconocer que Kareli es la mujer que más factura entonces es una referencia muy fuerte y obviamente dudaron porque dijeron Sugey hace lo mismo tuve que demostrar y yo no, miren yo hago esto pero bueno, no ayudó en ese momento, se juntaron muchas cosas el momento semanal en el que pasó ese video y en el momento que a mí me estaban dando libretos dijeron, oh por Dios, ¿qué pasó? pero sabes que agradezco no haberme quedado en ese proyecto porque entonces Lucero Suárez dijo, yo la quiero o sea, todo pasa por algo ¿crees que fue un poquito de mala onda de Kareli? tal vez un poco inquisidora no, lo que pasa es que ella es una chica que no hace las cosas conscientemente ella hace las cosas por factura es la diferencia, entonces entendamos algo ella compra camionetas yo lo que ahorro y lo que gano en mi OnlyFans lo estoy juntando a un fondo de inversión porque no quiero verme a mis 60 o 65 años como muchas vedettes pidiendo dinero entonces hay una gran diferencia desde la forma y la educación que tenemos yo tengo una licenciatura y estoy estudiando una maestría y además tengo OnlyFans o sea, ¿cómo que hay niveles? no sé si hay niveles pero de entrada sí hay una gran diferencia de edades y de madurez y creo que eso es muy importante de nada ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Besos, gracias!